bienvenido a un vídeo más el canal el salvador nombre es walter herrera en esta ocasión tenemos un pueblo espectacular sobre el estadio nacional el mágico gonzález así que si eres nuevo en este vídeo te invito a que te suscribas dale like y comparte estás ayudando este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias por el apoyo jóvenes a volar exactamente estamos sobre el estadio nacional el mágico gonzález si nuestro ícono en el fútbol salvadoreño saludos a los del cádiz en españa también vean esta es la enorme novedad que tenemos ahorita en el estadio la instalación de las butacas que van a llevar pues precisamente un mosaico que ya está predeterminado vean qué preciosas imágenes que hasta el día de hoy pues se están colocando las butacas que por cierto van a ser un poco más de 20.000 butacas claro que sí cuando esto esté terminado esto va a ser un estadio fantástico mejor dicho un estadio mágico 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 gonzález yo personalmente me siento tan orgulloso y tan bueno feliz por tener a nuestra figura incluso todavía está con vida por supuesto alguien que ha puesto muy pero muy pero muy en alto nuestro querido el salvador por medio de él pues todas partes del mundo hablan del salvador bueno y acá en el caso local de nuestro país ya mil buquele es el que está impulsando toda esta remodelación porque en una ocasión él dijo pues de que le podían dar una manito de gato pintar por acá por allá para medio remendar algo y lo habían hecho en sus primeros dos meses de gestión pero la verdad que dijo vamos a hacer algo espectacular digno para los salvadoreños así que de esa manera es que este estadio está tomando la forma que que se planeó vean qué linda toma por cierto pues la grama va a ser se entiende que va a ser natural traída desde los estados unidos ya está lista entiendo también fíjense no sé por qué entiendo de que ya está sembrada la grama principal así que bueno esperemos que el tiempo nos dará la razón vean con este vuelo pues bonito si ustedes se fijan pues hay muchas cajas es donde vienen almacenadas las butacas ustedes están viendo en este preciso momento donde todo el estadio estará lleno de butacas al cien por ciento en qué lindo de ya de por sí ya se ve lindo los mosaicos de acá en el diseño de la colocación de las butacas y yo creo que un par de semanas dos o tres semanas van a estar colocadas al cien por ciento en todo el estadio bueno si ustedes se ven también ahí a la derecha va a estar la nueva pista reglamentaria de atletismo porque todo esto se está haciendo bueno algo importante que se van a realizar los juegos centroamericanos y del caribe san salvador dos mil veintitrés así que este evento pues será a partir del 23 de junio al 8 de julio de este año dos mil veintitrés claro que sí así que en este estadio que estamos viendo en este momento pues es donde se van a realizar las la inauguración y la clasura de este importante evento deportivo centroamericano y del caribe en este estadio va a hacer nuevamente les repito la inauguración y la clausura el estadio se va a ocupar pues para las pruebas de atletismo en todas sus ramas entiendo yo así que vamos a hacer un vuelo curioso sobre la parte donde va a ir un nuevo techo vean que son vuelos fíjense muy bien estos son vuelos muy precisos el cual yo tengo el drone no sólo viendo la pantalla lo estoy viendo físicamente y voy así algo lento porque si ustedes ya se dieron cuenta hay cosas que cuelgan ahí que son las cosas donde se amarran los trabajadores de lo que ustedes están viendo ahí por cierto también el estado salvadoreño aparte de la empresa que están construyendo esto la remodelación también hay reos de en fase de confianza que están trabajando en diferentes turnos por supuesto así que qué bien pues por eso permite pues bajar costos y hablando de costos esto pues es una inversión que se está haciendo para el deporte nacional con 22 millones de dólares que una parte son creo que como 15 o un poco más de millones el banco Iberberg centroamericano ha hecho el préstamo pues para poder realizar esta obra acá pues va a haber un techado nuevo de calidad entonces se están preparando pues sobre la base que ya están los polines y todo eso es donde va a ir el nuevo techo bueno aprovecho mis estimados amigos si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas si estás apoyando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido de por sí muchas gracias por el apoyo muchas gracias y muchas gracias vieron ahí los trabajadores pues con todos los poderes amarrados de alguna manera si se caen pues quedan colgados no hay ningún problema se están tomando todas las medidas de seguridad para que no haya ningún tipo de percance ahí están vamos a bajar la cámara para que vean ese va a ser el arco de entrada una de las entradas del estadio y ese montón de cajas donde vienen pues les decía las butacas una toma general vista desde sur a norte este estadio va a brillar increíblemente fíjense que aparte de lo que todo lo que les he dicho pues aparte de la grama natural que va a haber pues también pues va a ser las instalaciones de pantallas digitales sistemas de audiovisual y también la construcción de boleterías torres de iluminación que ya se ven algunas ahí de luces LED bueno y una iluminación en anillo perimetral del estadio así que esta es la parte donde va a ir el techo y tenemos de fondo allá nuestra capital San Salvador si ustedes pues logran ver allá detrás están los edificios de la parte norte de la parte alta de San Salvador esta calle que está en medio pues es la calle olímpica excelente toma vean el movimiento de tanto trabajador que hay acá en este estadio trabajando por cierto son tres turnos los que hay las 24 horas trabajando pues teniendo confianza que entregarán el estadio pues a tiempo de manera que no vaya a haber ningún pues atraso en todo el vuelo que he hecho en todas las tomas que ustedes han visto han sido en modo FPV por eso lo que acaban de ver ahorita el movimiento de la cámara pues es por el modo FPV bueno acá también pues estará el museo en honor pues a nuestro queridísimo el mágico González va a ser una estructura fantástica pues donde pues vamos a poder llevar nuestros nietos nuestros hijos o ir nosotros mismos a disfrutar y a maravillarnos de las cosas importantes que realizó nuestro querido compatriota Jorge el mágico González bueno la pista va a ser la oficial reglamentaria de 8 de 8 carriles bueno también habrá la creación de una nueva pista de calentamiento el mejoramiento de la piscina olímpica que la vamos a ver más adelante que eso va a quedar espectacular y acá lo que ustedes están viendo pues es una cancha importante también que está a un lado del estadio y a la derecha está la 49 avenida si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas hay un botón debajo del video donde dice suscribirse y es totalmente gratis y estás apoyando por supuesto a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias dios les bendiga este estadio también recuerden va 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 a ser la sede del atletismo y a la par de toda esta construcción que estamos viendo ahorita vean que precios de butacas claro que si para un digno estadio nacional les decía aquí están siendo intervenidos otras instalaciones como el estadio de las delicias en Santa Tecla va a quedar lindo lindo el estadio de ahí de Santa Tecla también pues el parque de pelotas acá por el estado mayor se está remodelando igual que ese estadio y va a quedar fantástico y así otras cosas como en Merliot también en la vía centroamericana en Merliot y lo que se está haciendo en la universidad nacional varios edificios para albergar pues a todos los atletas que vengan a competir en estas importantes competencias de Centroamérica y el Caribe 2023 último llamado mis estimados bueno ahí está la piscina olímpica que esta va a quedar fantásticamente lindísima si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas me ayudas muchísimo definitivamente a poder seguir creando este tipo de contenido pues y el canal pues va creciendo y va llegando a más salvadoreños información importante de las cosas que está haciendo nuestro gobierno muchas gracias por ver estimados amigos muchísimas gracias por haberme acompañado en este video así que si todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas me estás apoyando muchísimo a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.